Desde que desperté esa mañana y tomé mi café en esta ventana Pensé, mamá, está bien, me siento bien Empiezo a entender que Dios me ama A mí también me rompieron el corazón De mí también habla sin tener razón No me importa, no me aporta La gente habla mucho y la vida es muy corta Nunca es tarde para tener un buen día Pienso decir todo lo que antes no decía Con ganas de comerme el mundo desperté Como quiera vivir, viviré Hoy no copio de nada No me digan lo que debo hacer Me rompieron el corazón De mí también habla sin tener razón No me importa, no me aporta La gente habla mucho y la vida es muy corta Nunca es tarde para tener un buen día Pienso decir todo lo que antes no decía Con ganas de comerme el mundo desperté Como quiera vivir, viviré Hoy no copio de nada Hoy no copio de nada No me digan lo que debo hacer Si yo estoy bien Ella está bien Si yo estoy bien No me digan lo que debo hacer No me digan lo que además no Si yo estoy bien No me digan lo que debo hacer No me digan lo que debo hacer Gracias.